Hola amigos de Creadero Castro, yo soy Neo Jack y hoy les traigo estas pequeñas ideas de comederos para nuestras gallinas Son unidades bastante buenas y muy creativas, por ejemplo aquí que meten en la cabeza las gallinas y no pueden meter las patas y no esparcen el alimento Son bastante buenos los inventos que se han llevado a cabo con esto Espero les gusten estos videos y estas fotos, en la descripción podrán descargar las fotos para aquellos que quieran llevar un poquito más allá a estos proyectos En la descripción podrán descargar las fotos para poder lograrlo Yo soy Neo Jack y esto es Creadero Castro, hasta la próxima Gracias 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 Gracias